A casi 100 años de fundada por el líder estudiantil Julio Antonio Mella, la revista Alma Mater se mantiene tan lozana como en sus días fundacionales y con renovadoras ganas de hacer periodismo útil y atemperado a las necesidades del amplio y diverso imaginario de las y los estudiantes universitarios del país. Como parte de la amplia jornada de actividades por el centenario de la publicación, integrantes del colectivo de la emblemática revista sostuvieron un ameno e instructivo intercambio con estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Granma. El encuentro forma parte de los empeños del colectivo de Alma Mater por interactuar aún más con sus públicos y conocer de sus inquietudes, intereses y necesidades. Este tipo de intercambios nos enriquecen mucho, nos aportan muchas ideas, también nos encausan el trabajo de la revista que siempre tiene que estar cercano al público universitario. También nos da la medida de cuánto lee el público universitario, cuánto sigue el público universitario de la revista Alma Mater, qué temas les interesa seguir para que nosotros sigamos conquistando a ese público, que nos parezcamos más a él, le demos más voz a sus inquietudes, a sus preocupaciones, a sus sugerencias, a sus aportes. Yo creo que el intercambio aquí en la Universidad de Granma en específico nos ha dado mucha satisfacción porque los universitarios han hablado de las cosas que les preocupan, de los temas que les preocupan. Incluso han coincidido con la propia agenda editorial que ha trabajado Alma Mater en los últimos años y eso realmente a nosotros nos da la medida de que la revista debe seguir profundizando en temas sobre género, por ejemplo, sobre bienestar animal, temas también vinculados a las realidades universitarias actuales, a las complejidades, nos hicieron preguntas súper inteligentes, nos hicieron preguntas también que nos ponen a pensar a nosotros y que nos ayudan también a construir una revista que cada día más sea la voz de los universitarios cubanos. En el intercambio, los estudiantes conocieron acerca de los nuevos formatos en los que actualmente ve a la luz la revista joven más antigua de Cuba, así como las diversas plataformas virtuales mediante las cuales los universitarios pueden interactuar con la publicación. Sugerencias de nuevas secciones y abanico de temas para seguir expresando las páginas de la revista abordaron los estudiantes de la UDG al colectivo de esta publicación que ha devenido complemento imprescindible y plataforma de apoyo para el trabajo de la Federación de Estudiantes Universitarios. Daréle Díaz Borrero, en directo. Gracias. 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 Gracias.